Juan Pablo Schiavi presentó su renuncia al frente de la Secretaría de Transporte de la Nación, alegó cuestiones de salud y la decisión fue tomada en medio de la investigación de las causas de la tragedia de 11, donde murieron 51 personas y resultaron heridas más de 700, por lo que el juez Claudio Bonadio hoy en las últimas horas le había prohibido salir del país a él y a directivos de TBA. Recordemos que Schiavi había estado internado la semana pasada por una obstrucción en una arteria y en la carta que estamos compartiendo, esta carta de renuncia que le entregó la Presidenta Cristina Fernández, el ahora ex funcionario hace mención a esta situación y destaca que por sugerencia médica debe someterse a un periodo de recuperación y tratamiento específico de por lo menos 60 días. En el escrito también señala que el cargo requiere una dedicación total y sin descanso incompatible con su realidad actual y a quien estamos viendo en pantalla es quien va a reemplazar Schiavi, Alejandro Ramos, Intendente de la localidad Santa Fecina de Granadero, Baigorria, que había sido reelecto el año pasado con el 70% de los votos y así lo anunció el Secretario de Comunicación Pública, Alfredo Escochimar. La Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, designará en el día de la fecha al doctor Alejandro Ariel Ramos como Secretario de Transporte de la Nación. El doctor Ramos, de 36 años, fue reelecto como Intendente Municipal de la ciudad Granadero, Baigorria, de la provincia de Santa Fe para el periodo 2011-2015. Su primera gestión fue del 2007 al 2011. El futuro titular de la Secretaría de Transporte es abogado recibido en la Universidad Nacional de Rosario. Muchas gracias.